La información sobre los antiguos grupos humanos que evitaron la península durante miles de años La conocemos a través de las investigaciones arqueológicas que analizan los restos materiales que dejaron estos habitantes Debido a la gran extensión de Baja California, los datos son fragmentos, pues se basan en los vestigios que se han encontrado Sin embargo, se ha establecido una periodización que nos permite ubicar las formas de vida Y los cambios que distinguieron a esas sociedades a través del tiempo Los hallazgos indican que los primeros habitantes de la península llegaron posiblemente entre 10.000 y 20.000 a.C. Para estudiar el pasado, la arqueología parte de los complejos culturales Estos complejos culturales son clasificaciones basadas en artefactos encontrados en excavaciones y recorridos Dichas clasificaciones son resultado de la identificación de rasgos específicos de artefactos imperiales Pertenecientes a un territorio de temporalidad determinada El primer periodo de la prehistoria es denominado paleoindígena Se ubica entre los años 11.000 o 5.000 a.C. En él se distinguen distintos tipos de desarrollo Clovis Este complejo cultural existió entre 11.000 y 9.000 a.C. Y se dedicaba a la caza de mamut y de otra fauna extinta Paleolítico Mejor conocido como San Dieguito Este complejo existió entre 9.000 y 5.000 a.C. Y estuvo formado por cazadores-recolectores que introducen en su dieta presas menores El segundo periodo es el Arcaico Que se sitúa entre 6.000 a.C. y 500 d.C. Comprende dos complejos culturales Joya y Amargosa La joya Ubicada en el Holoceno Medio y Tardillo Se distinguió por la utilización de instrumentos para procesar las semillas y los granos Amargosa Se desarrolló tiempo después de la joya En la parte noroeste y centro de la península Surgió como una respuesta a la sequía y aridez de los desiertos interiores Y la zona costera al Golfo de California El tercer periodo es el Prehistórico Tardillo En el se desarrolló el Complejo Comundú Se ubicó en el área que comprende desde la Bahía de Los Ángeles hasta Comundú De donde recibió su nombre Estrechamente relacionado con el Complejo Amargosa Una de las innovaciones tecnológicas importantes fue el uso del arco y la flecha En ese periodo también se desarrolló el Complejo Jacataya Ya en el área más norteña del actual estado de Baja California Con la aportación de elementos de procedencia y humana La incorporación de manufactura de cerámica fue hacia el año 1000 después de Cristo Los grupos nómadas del Complejo Jacataya Ya ubicados en el Bajo Delta del Río Colorado Y otros se distribuyeron en la Sierra de Juárez y San Pedro Mártir Y en la costa del Golfo de California y en las del Pacífico Y en la costa del Golfo de California